Ya vienen los otros dos desgraciados y... Uh, esta es la parte difícil y culminante de todo, mira, luego luego llegan a escamear estos dos. Nada Goku, nada, tengo la resistencia full. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y en el video del día de hoy... Mono, voltea la cámara, vol... Mono, voltea la... Oh, que la chistosa, es que estaba viendo a la muchacha esta de amarillo, que el mono este... Pues sabrán ustedes que les gustan las de amarillo, les gustan las de amarillo. Bueno, en el video del día de hoy es un video que ya llevo un rato preparando porque... Para los que hayan seguido el especial Dragon Ball, especial de la semana de Dragon Ball que fue la semana pasada... Habrán visto un capítulo que fue una batalla épica que hice al lado de Freezer y de Broly contra Goku y contra Vegeta en todas sus fases. Y la verdad que el combate estuvo épico, estuvo grandioso el combate. Aguantamos lo más que pudimos, pero a fin de cuentas, a pesar de que pasamos la misión y la hicimos hasta Rango Z... Pero al final, en la transformación de Goku y Vegeta en Dios, ya no los pudimos derrotar. Nos vencieron cruelmente y humillantemente. Entonces, pues, desde ese momento, desde que nos derrotaron Broly y Freezer me han estado reclamando... Diciéndome, oye, Epsilon, ¿cuándo vamos a aplicar la venganza? Y yo les digo, espérense, porque tengo que preparar varias cosas. Y ellos me dicen, bueno, pero es que ¿cuándo? Yo ya me quiero vengar. Y les digo, espérense que ya estoy preparando todo y ya tengo todo preparado, según yo. Soy nivel 95. Tengo el alma Z del Supremo Kaiosama, que no la tenía en ese momento. Y tengo el de desbloquear potencial, que es una transformación buenísima. Además de esta de... Que es el alma Z que te da el Supremo Kaiosama, también te da esta que dice fuerza a tus límites. Pero esta no te sirve de nada si vas a jugar localmente. Esta te sirve en el online para recuperar la sangre de tus compañeros. Pero a ti no te beneficia en nada, le beneficia a tus compañeros. En cambio esta de... Te beneficia a ti, porque a pesar de que tienes que esperar unos minutos a que se active. Pero cuando se activa te sube la resistencia y el ki de forma increíble. Y eso convierte en permanente la transformación de desbloquear potencial. Así que personalmente, yo prefiero esa. Ahora, esta es la misión. Rival Eterno. Vamos a entrar. Y voy a seleccionar a mi personaje. Si recuerdan, en aquella batalla que tuvimos, la primera batalla contra ellos. Desbloqueamos el evento secundario de la misión. O el evento oculto de la misión. En el que Goku y Vegeta en fase 4 se fusionan y se conviertan en Gogeta. Se convierten en Gogeta. Y eso lo logramos pasar aún así. Por lo que yo quisiera desbloquearlo otra vez. Espero poder. Espero que también se desbloquee ahorita. Porque si no se desbloquea y ganamos. Me voy a sentir con un vacío, ¿saben? Me voy a sentir con un vacío como de que... Como de que no hice la misión como la tenía que hacer. Porque la vez pasada sí salió Gogeta. Entonces, no me quiero quedar con ese vacío. Espero que también el día de hoy se desbloquee ese evento secundario, ¿no? Uh, ¿ya tan rápido Goku? ¿En serio? Bueno. El señor Goku ya se enojó. ¡Qué trancazo! Bueno, aquí entre Broly y yo le estamos dando una paliza a Goku. Uh, lo maté. Bueno, ahora vamos a ayudarle a Freezer con Vegeta. Pelas. Pelas. Híjole, ya llegó aquí el señor Goku a... Uh, ya llegó a castrar el señor Goku. Bueno, vamos para acá para que me persiga a mí. Me va a perseguir a mí. ¡Persígueme a mí, Goku! Bueno, vamos a matar a Vegeta desde acá porque no me persiguen. Ya no me pelearon a mí. Ya no me hacen caso. Bueno, Goku, por favor. Déjalos ahí que ellos están peleando muy a gusto como para que vengas a molestarlos. Adiós, Vegeta. Adiós, Vegeta. Adiós, Vegeta. ¡Perfecto! Le di un Kamehameha desde aquí. Uh, 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 uh. ¿Saben? Esta es la que tienes que aplicar cuando hacen su campo de fuerza. Nada más los esperas y cuando se le quite el campo de fuerza... Un Kamehameha que se le quite. Uh, serio. Ese Goku nos dio a los tres, eh. Contra los tres puede ese Goku. Bueno, bueno. Uy, tengo que cargar resistencia porque ya estoy sin resistencia. Uh, 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 uh. Espera. ¡Ayúdenme, carajo! Vengan a ayudar con una... Uh, me choca que vengan y me dejen solo. ¿En serio? ¿Cómo me molesta que estás peleando y de repente ellos están entreteniendo a uno y lo dejan que se venga? Y ellos se quedan allá paradotes como si nada. Pero pues hay que entenderlo. Son computadoras y no... No razonan. No razonan. En vez de ayudar, en estos momentos, en vez de ayudar... La verdad que en vez de ayudar estorban, eh. En vez de ayudar estorban estos dos. Uh, uh, uh. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? A ver, ¿a quién le damos? A Goku. Uh. Bueno, a Vegeta. No. Bueno, a Goku. Vas. Para allá. Para allá. Y Kamehameha. Bien. Uh, tengo que agarrarme los a combos porque si no... Se puede complicar este asunto, eh. Se puede complicar el asunto. Vas, vas, vas. Arriba. Y aquí lo voy a rematar. Bien. Con doble. Para que se le... Broly, haz algo, por favor. Mientras yo cargo mi ki... Ah, ya, 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 ya. Se activó el almaceta. Se activó el almaceta. Ahora sí, utilizamos desbloquear potencial, que es el momento esperado por todos los niños. El momento que todos estaban esperando. Que todo el mundo esperaba. La transformación de desbloquear potencial contra Goku y contra Vegeta. Pelas. Pelas. Kamehameha. Ahora sí puedo spamear. Ahora sí los puedo spamear bien y bonito. ¿Dónde está Goku? No lo veo. Ahí está. Híjole. Viene por mí el desgraciado, ¿se fijan? ¿Se fijan cómo viene por mí este desgraciado? A ver, Goku. A ti ni quién te esté pelando. Vete. Vamos para acá. Perfecto. Adiós, Vegeta. Ahora sí, Goku. Te atiendo. Te atiendo. Ahora sí. Bueno, a Freezer ya se lo están echando, ¿eh? Pobrecito de Freezer. Esta vez el que está aguantando más es este Broly. La vez pasada aguantó más Freezer. Y esta vez el que está aguantando más es Broly. Híjole. Ahí viene Vegeta. Ahí viene Vegeta. Pelas. Pelas. Bien. Kamehameha. Para los dos. Kamehameha. Uh, atraviesate. Bien, se atravesó el Vegeta. Uh. Bien. Bien, bien, bien. Libre ese Big Bang. Ataca. Ya se echaron a Freezer tan rápido. En serio. Todavía ni siquiera se transforman en fase 4. Y ya mataron a Freezer. Qué baboso, de veras, ¿eh? Qué baboso ese Freezer. Bueno. Vamos para acá. Híjole. Broly revive a Freezer. ¿Qué estás esperando, Coca-Cola? Ay, qué... Sí, Broly. En serio que está regándola, ¿eh? Bueno. Así. Vamos. Vamos. Si fijan, ya es permanente mi... Ya puedo utilizar Ki desmesuradamente porque ya no me preocupa la transformación de desbloquear potencial. El alma Z del Supremo Kaiosama me mantiene activa la transformación. Así que ya no tengo de qué preocuparme. Ya no tengo de qué preocuparme. Ya me eché a Goku. Y ahora va a llegar en fase 4. Híjole. Pero todavía falta a Vegeta. Ah, y ya llegó Goku así de rápido, ¿en serio? Bueno. Bueno. Parece que llevan prisa estos muchachos. Llevan prisa. Voy. Cargo, cargo mi Ki. Mira, mientras Goku... Mientras Vegeta se decide atacarme, yo aquí cargo mi... Uh. Uh. Sí me alcanzó. Sí la pensó rápido ese Vegeta. Pelas. Y pelas por la espalda. Porque así atacan ellos. Entonces uno también los tiene que atacar así. Ven. Ven, Vegeta. Ven. Perfecto. Se atravesó. Y como lo cargué a máximo, le bajo casi lo mismo que si le hubiera lanzado un ataque definitivo. Pelas, 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 pelas. Híjole. Goku no. Goku no. Goku no. Y... Ay, no me alcanzó a dar. Aunque no lo crean... Ya me mataron. Aunque no lo crean... Ya me mataron. Yo iba a decir que aunque no lo crean, Vegeta me salvó de que me matara este Goku. Pero no, a fin de cuentas... Mira. Ya estoy muerto, Goku. ¿Qué haces? Ya estoy muerto. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué están esperando? ¡Revívanme! No, pues creo que esto ya valió, eh. Si no viene Broly enseguida... Eso. Broly. Broly. Tú eres mi héroe, Broly. Eres mi héroe. Bueno. Voy a ponerme una cápsula P porque esto ya se está complicando un poquito. Joder, es que este... ¡Ugh! Tengo que matar a uno de los dos. Pero ya. Pelas. ¡Oh, sí le di! Ahora vamos por Vegeta que ya casi se muere. ¡Pum! Y... ¡Pum! Listo, se acabó. Ahora vamos por Goku. Ya va a llegar Vegeta en fase 4. Pero como Goku es el que tiene menos sangre, aquí lo que me conviene es echarme a Goku, ¿saben? Es echarme a Goku. Pelas. Y pelas. ¡Bien! ¡Uh! ¡No! Si le bajó un buen de sangre, eh. Antes no le bajaba tanta, ahora sí. Pelas. ¡Oh! Bueno, está bien. ¡Oh, no! ¡Veten! ¡Uh! Bien, 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 bien. Joder, y esto no es lo complicado. Es lo peor de todo, que esto no es lo complicado. Lo complicado es cuando se convierten en dioses. Bueno. Un Kamehameha de estos. Para... A ver si terminamos con el sufrimiento de Goku, porque a Goku no le gusta transformarse en fase 4, ¿saben? ¿Saben? Él se enteró de que Akira Toyama no aprobó esa transformación y pues no le gusta a Goku transformarse en fase 4. Listo. Pelaste, Goku. ¡Pelaste, dije! ¿Por qué te cubres? Bueno, ahora sigue Vegeta. Sigue Vegeta. ¡Oh, fin! ¡Sí! ¡Sí lo desbloqueé! Significa que ahora Vegeta va a irse y se van a fusionar y luego va a llegar Goku. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sí lo logré! ¡Uh! Desbloqueamos el evento secundario y era lo que yo quería. ¡Ay, Santa Virgen de la Papua! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Goku? ¿Viene por mí? ¿Por qué siempre la traen conmigo? Siempre la traen... Y ya se echaron a Freezer. No, 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 no. Broly, encárgate, por favor, de salvar a Freezer mientras yo me echo a Goku. Porque yo solito puedo contra Goku. No los ocupo. Ya no los ocupo. A ellos dos ya no los ocupo. Contra Goku por lo menos no. De hecho, me los traje a esta misión porque necesito que me distraigan a uno mientras yo me echo al otro. No tanto para que me ayuden, sino para que estorben. Para eso me los traje. ¡Uh! ¿Qué estás haciendo, Gogeta? Bueno, un Kamehameha. ¡Bien! Así va a terminar rápido el sufrimiento de Gogeta también. Porque Gogeta también sufre cuando se transforma. ¡Pum, pum, 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 pum. ¡Uh, uh, uh! Bien, ya le quitamos la resistencia. ¡Vas para... ¡Uh! No, es que me lo están entreteniendo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bonito! ¡Ja, ja! No, esto va a terminar rápido, ¿eh? Gogeta la vez pasada, ¿cómo nos hizo sufrir? Pero ahora mismo... Ya nos hace los mandados este Gogeta. ¡Adiós, Gogeta! ¡Se acabó! Así de rápido terminó el sufrimiento de Gogeta. Y yo me voy a poner esta sangre porque... Ya vienen los otros dos desgraciados y... ¡Uh! Esta es la parte difícil y culminante de todo. Mira. Luego, luego llegan a spamear estos dos. ¡Nada, Goku! ¡Nada! Tengo la resistencia full. Tengo la resistencia full. ¡Uh, jule! Viene Goku por mí. Voy a tener que echarme a Goku. Yo les ayudo con Goku mientras ellos echan a Vegeta. ¡Adiós, Goku! ¡Pelas! ¿Ah, sí? Bueno, dejo que se me cargue la resistencia. Mientras también evado el ataque de... ¡Jule! Es que... ¡Son unos spammers estos! Son unos spammers, en serio. ¡Uh! Bueno, me toca. Me toca a mi Goku. Voy a tener que spameármelos porque si... Si me entretengo golpeándolos... ¡Vean lo que pasa! ¡Uh! ¡Desgraciados! Bueno. Es que estos me dejan solo. ¿En serio? ¿Se van? Ya se echaron a Broly. Ahora... Queda Freezer solito. ¡Híjole! Ya me los dejaron venir otra vez. ¿Por qué? No, 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 nada de eso. Nada de eso. Nada de eso, Vegeta. Adiós. Y adiós. Necesito ya tan rápido ponerme la otra cápsula. Es que estos desgraciados no ayudan. No ayudan nada. Nada ayudan. Hijo de eso. Bueno. Se cubren y no te dejan que despegues para nada. ¡Quítate, Vegeta! A mí no me hagas nada. Hijo de su madre. Bueno. Spamear otra vez. A seguir spameando. Y seguir spameando. Es lo único que me queda. Porque estos desgraciados... Se cubren, se cubren, se cubren. Y no me dejan hacer nada. Bien. No, no, no. No vayan por ellos. Que están resucitándose entre ellos mismos. No, no, no. Déjalo, Goku. No molestes. No molestes a la gente cuando estás resucitando a otros. ¡Uh! Hijo de su... Corre, corre, corre. Que ahí viene Vegeta con su podercito chapa. Ahora tú. ¡Uh, uh, 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 uh! Bien. Bien, bien, bien. Bueno. Me tengo que echar a uno. Si ven que no le dedico a nada a Vegeta. Es porque no me conviene. Tienen tres barras de sangre los desgraciados. Y tengo que dedicarme a vencer a uno primero. Y después al otro. Ya le quedan dos barras a Goku. Si lograra vencer a uno, por lo menos... A uno. Ya no, ya no, ya no pido vencer a los dos, ¿saben? Ya solamente a uno. ¡Uh! ¡Uh! Vienen por mí, vienen por mí. Sí, persíganme en lo que reviven a Brole. Híjole. Ya se dieron cuenta que están reviviendo al otro. Ni modo. Voy a tener que ir por ellos. Este es Vegeta. No, yo quiero a Goku. Bien. Aquí está. Acomódenme a Goku. Perfecto. Ahora van a venir por mí otra vez. No, no, no. Goku. ¡Déjalos en paz! Pelas. Pelas, 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 pelas. Ahora, Goku. Hijo de su. Hijo de su. Hijo de su. Bien, 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 bien. ¡Uh! Necesito bajarle la mayor cantidad de sangre que pueda a Goku. Y espero también que me den el Kamehameha instantáneo que estaría buenísimo que me lo dieran, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Si aquí me dieran el Kamehameha instantáneo, estaría buenísimo. Goku, cárgame el ki. ¡Bien! Bien, bien, bien. ¡Uh! Híjole, ya se los echaron a los dos. No puede ser. Ahora, mi única esperanza, ya que se los echaron a los dos, es vencer a... a Goku para que me deje con Vegeta solito. Si me deja con Vegeta solito, puedo hacer algo al respecto. No, no, no. Nada de eso. ¡Pum! Joder, tengo que spamearlo lo más que pueda. Tengo que dedicarme a spamear a Goku. Porque si no... ¡Uh! Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¡Uh, uh, uh! Goku, 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 Goku. Bien, bien, bien. Tengo que irme sobre de Goku hasta morir. Hasta morir. Dejo que se me cargue. Bien. Bien, Goku, acércate. Es el último Kamehameha para Goku. Por favor, dime que sí. ¡Sí! ¡Ya! Estoy solo con Vegeta. Estoy solo con Vegeta. Pelaste, Vegeta. Ni modo, ni modo. Te cargó el payaso. ¡Uh! Por fin. Creo que este combate ya está ganado, eh. Vegeta ya no puede contra mí. Solo no puede. Pueden los dos, pero uno solito ya no pudo. Y de hecho, fíjense que pude contra los dos, eh. O sea, no es por nada, pero pude contra los dos. Porque los mataron y a Goku todavía le quedaban dos barras de sangre o algo así. Pero, bueno, pude. No, creo que le quedaba una barra de sangre a Goku. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Spameando, spameando! ¡Adiós! Bien. Lo paralizamos. Lo paralizo. Bien. Así. Y lo mando a volar. ¡Perfecto! ¡Adiós! No me alcanzó a dar. No me alcanzó a dar. ¡Oh! ¡Chocaron nuestros poderes! Al parecer somos igual de poderosos porque chocaron los poderes. Bien, bien, bien. Así, puro spam. Puro spam. Bien. Uno. Híjole, ¿no le di? ¿Por qué no le di? Bien. Mientras él se va a volar, yo voy a revivir a Freezer. Bien. Y Freezer, pues, él se va a encargar de revivir a Broly. Bien. Y fíjense, los alcancé a revivir. Y me terminé la misión con mis dos compañeros. Con mis dos compañeros. Pero creo que no me dieron las técnicas. Eso es lo único que me decepciona. Que creo que no me dieron las dos. Ninguna de las dos técnicas. O todavía falta ver si Vegeta me va a dar. O por lo menos no he puesto atención si apareció algo de desbloquear habilidad o algo parecido. No se les ocurra matarlo. Vegeta es mío. Bien. Murió. Uh. Remate definitivo. Despejado. Me dieron algo. Rango Z. Tomala. En tu cara, Vegeta. Y en tu cara, Goku. Tal vez simplemente eres idiota. Y... Uh. Super Cañón Galic. Me lo dieron. Uh. Bueno. No me dieron el Kamehameha instantáneo. Pero ese ya lo conseguiré en otro video. Bueno, no en otro video. Lo conseguiré yo por mi cuenta. Sin grabar. Bueno, sí lo voy a grabar. Pero ya después subiré un video de cómo conseguí el Kamehameha instantáneo. Como lo suelo no va a hacer, ¿no? Pero por lo pronto conseguimos el Super Cañón Galic. Que no sé si sea buena idea reemplazarlo por el Kameha... Por el Super Kamehameha. Yo creo que no, ¿eh? Porque el Cañón Galic se tiene que cargar muchísimo para que baje sangre. Así que... No sé. Ya después decidiré qué hago con él. Pero por lo pronto... El día de hoy nos hemos vengado. Por fin aplicamos nuestra venganza. Broly, Freezer y yo. Por fin nos hemos vengado. Y en serio que cómo se siente, ¿eh? Uh. Uh. Me siento. Me siento poderoso. Me siento... Poderoso. Fuertísimo, me siento. Maestro, vencí a Goku y a Vegeta en todas sus fases. Por fin aplicamos nuestra venganza. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y si quieren comunicarse conmigo directamente. O platicar conmigo un rato. Pues síganme en las redes sociales de Facebook. Y Twitter. También para que estén al pendiente de todas las nuevas noticias. De lo que se va a estar subiendo al canal. Porque ahí es donde yo hago avisos. De repente de cosas que voy a hacer. Eventos en vivo. Y todo lo demás. Así que estén al pendiente de ello. Porque pues tal vez haga algún evento en vivo. O algo los fines de semana. Así que atentos. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao!